Y ahora le contamos que en pleno centro de Talcahuano y en medio de un soterramiento de cables, trabajadores encontraron un cañón de artillería del siglo XVIII o XIX. La pieza de incalculable valor histórico quedó al cuidado del municipio de Talcahuano. Sorpresa entre los transeúntes y trabajadores que realizaban obras en pleno centro de Talcahuano, en medio de las faenas de remodelación de la avenida Colón golpeada por el terremoto y el tsunami del 2010, se encontraron con esta reliquia, nada menos que un cañón de guerra que data de fines del siglo XVIII o principios del XIX. Esas son piezas de artillería pertenecientes a ámbitos costeros y de naves. Trabajos del eje cívico que dejaron al descubierto parte de la historia del puerto, cientos de curiosos se detuvieron en la esquina de calle Bulnes con Colón para apreciar de cerca la recuperación de la pieza. Se retiró el cañón sin ningún daño, tanto para el cañón que es lo que ha interesado hoy día, y las instalaciones, digamos, se retiraron conforme, no hubo ningún daño, se retiró bien, ahora se va a llevar al recinto municipal. Sorprendido porque quizás de cuatro años que está ahí, y ahora lo vienen a encontrar. Se confirmó que la reliquia será custodiada por la municipalidad de Talcahuano, quienes mediante un arqueólogo investigarán la procedencia y data del cañón. Nos corresponde a nosotros como municipalidad custodiar esta reliquia hasta que podamos darle un lugar de natural resguardo y de exposición hacia la comunidad, que es lo que nosotros queremos. Hallazgo que se suma a otros realizados en las obras de remodelación del puerto, el municipio ya desarrolla planes para agruparlos y exhibirlos ante la comunidad. ¡Suscríbete al canal!